Recordemos, quien les habla es la profesora Jocelyn Canales y estamos con la educadora diferencial Carolina, ella nos va a acompañar en la modalidad online, es la educadora diferencial ahora del primero medio B, igual las invito a saludar aquí al primero C y D. Hola, buenas noches, como ya decía Jocelyn, yo soy la profesora que está reemplazando a la profesora Camila, a lo mejor la recuerdan algunos, y voy a estar trabajando con ustedes en las clases de lenguaje los días lunes, así que si tienen dudas con respecto al lenguaje o algo, me pueden avisar, de todo modo les voy a dejar mi número acá en el chat. Ya, muchas gracias. Estudiantes, les recuerdo que cuando volvamos a la modalidad presencial, que lo más probable es que sea la próxima semana, algunos van a seguir online, otros van a estar presencial, ya ahí van a estar los demás educadores diferenciales, usted ya sabe que por ejemplo con el D es el profesor Sebastián, ¿cierto? Y ahí hay tres educadores diferenciales que están con los primeros niveles medios, ya, pero cuando estemos solo online, por ejemplo, si volvemos, si el colegio decide irse a cuarentena, ahí va a estar de nuevo la profesora Carolina con todos nosotros, ya, ella se focaliza más en el primero B, ya, y los educadores diferenciales que están en los grupos de WhatsApp de ustedes, son los que corresponden a su nivel, ya, para que lo sepan. Ahí me estaba hablando por el chat, el Alex, Alex, hábleme por el WhatsApp, ya, porque no alcanzo a leer aquí y responderle todo, hábleme por el WhatsApp, preguntas particulares sobre sus notas al WhatsApp, ya, para ir solucionando, para comenzar la clase. Felipe, ¿Usted tiene alguna duda sobre lo mismo, sobre las notas? No, profe, quería preguntarle, ¿con quién hay que hablar sobre el tema de cambiarse de presencial a online con el profe jefe de cada curso? Sí, sí, háblelo con el profesor jefe Felipe, ya, háblelo con él durante el día de mañana, porque toda la información en general aún nosotros no la tenemos, ya, así que ahí esperen el comunicado oficial del colegio, cómo va a ser desde la próxima semana, los horarios y todo eso. Ya, profe, ya, recordemos las normas, mantener el micrófono silenciado, levantar la mano, si quiere preguntar, en la parte donde dice reacciones, y escribir su nombre para la lista, ya, en el chat. Acá, en el PowerPoint que le vamos a mandar después, profesora Carolina, tengo que mandarle este que le actualicé en los links, ya, aparece el link de las figuras literarias y el link de la prueba del género lírico, ya, y de todas maneras yo se los voy a mandar al finalizar la clase por el chat. Recordemos un poquito, estuvimos, cierto, un poquito distantes, porque estuvimos los dos últimos lunes del semestre, antes de las vacaciones, fueron justo feriados y nos perdimos, cierto, quedamos un poquito ahí sin vernos, pero lo bueno es que justo teníamos la prueba que le íbamos a hacer el día 21, y fue feriado el 21, después feriado el 28, y la prueba le hicieron el 5. Así que tuvieron más tiempo para estudiar, así que, súper bien en eso. ¿Qué vimos antes de las vacaciones de invierno? Trabajamos, cierto, todo lo que eran los textos literarios, ya, eso trabajamos, dijimos que los textos literarios principalmente eran tipos de textos que buscaban embellecer, cierto, narrar historias, ya. Trabajamos con el género lírico y el género narrativo. Cuando trabajamos con el género narrativo, vimos que su principal característica era narrar, contar historias, ya, historias ficticias, eso recuérdelo. Se narran historias ficticias. ¿Quiénes narran estas historias? Los narradores, eso ya lo vimos. Trabajamos con cuentos, trabajamos con fábulas, leyendas, mitos, leímos, cierto, un micro cuento, comprendimos, cierto, inferimos, conocimos algunas características. También trabajamos con el género lírico, ya, donde principalmente leímos poemas, los interpretamos y escuchamos, cierto, una canción donde también interpretamos, porque dijimos que las canciones y los poemas al fin y al cabo eran casi lo mismo, solo que las canciones se cantan, ya. Entonces, vimos lo que eran las figuras literarias, tuvimos un cuestionario sobre las figuras literarias, sobre el lenguaje figurado, cierto, vimos los elementos del lenguaje, del género lírico, sus características, y hasta ahí logramos realizar todo antes de las vacaciones de invierno. Ahora, durante todo el mes de agosto vamos a trabajar con un nuevo tipo de texto, que es el género dramático, ya, y el objetivo de la clase de hoy es conocer las características del género dramático. Y entonces, yo quisiera saber, ¿qué saben ustedes del género dramático? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué recuerdan? Quizá alguno de ustedes recuerda algo. A ver, ¿quién quisiera comentar? Recuerde levantar su manito. A ver, la Jennifer levantó su mano. A ver, cuéntame, Jennifer, ¿qué te acuerdas tú? Yo pienso que debe ser, como dice género dramático, algo con drama, como con suspenso, algo así, que hace como una drama, algo como una obra de teatro, algo así. Ya, bien. A ver, Felipe, cuéntame, ¿qué piensas tú? Lo mismo que dijo la compañera, el género dramático son las obras de teatro, no sé, alguien que actúa y, no sé, demuestra emociones. Excelente, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablamos del género dramático, hablamos de una representación, ya, en algún episodio de la vida de los héroes humanos, ya. Cuando hablamos de género dramático, uno piensa, ¿cierto? En las teleseries, en las comedias, en verdades ocultas, ¿cierto? Y todo lo que uno puede ver en la televisión. Ahí el Felipe puso la carita ahí riendo, uh, quizás pasa todo el día. Yo en internet me perdí, disculpe. No, trabajo, trabajo. No se preocupe, no se preocupe. Entonces, o también podemos ver las películas, ¿cierto? En Netflix también tenemos bastante películas y todo esto tiene que ver un poquito, tiene algunas características de esto del género dramático, ¿ya? La principal característica del género dramático, y esto se le tiene que quedar bien grabado, es que tiene diálogos, ¿ya? O sea, eso lo hace distinto a un cuento, porque si bien en el cuento se cuenta una historia, ¿cierto? Se narra una historia, que en la cuenta es el narrador, ¿cierto? Hay una voz ficticia creada por el escritor, que cuenta la historia, ¿cierto? De los personajes y todo lo demás. Recuerde silenciar los micrófonos que se escucha alguien ahí de fondo. Sin embargo, cuando hablamos del género dramático, de obra teatral, obra dramática, la principal característica es el diálogo. ¿Por qué es el diálogo? Porque no hay un narrador que cuenta la historia, sino que los personajes van dialogando, van conversando, y uno va escuchando y va entendiendo la historia. No hay otra persona anexa, no hay una voz que cuenta la historia, sino que mediante el diálogo se cuenta, ¿cierto? Esta historia. Entonces, eso es lo más importante, que hay un diálogo. ¿Es como la revista de Condorito, más o menos? Es que cuando la revista de Condorito hablamos de un cómics, ¿ya? Es un texto escrito que igual lo podemos representar y transformarlo en una obra teatral, ¿ya? Pero ahí hay otros elementos, Jennifer, cuando hablamos del cómics. Cuando hablamos del cómics, hablamos de una historia, pero principalmente contada mediante imágenes, a través del dibujo. ¿Ya? Entonces, lo que lo hace distinto al género dramático, la obra dramática, es que está escrito siempre en diálogos. ¿Ya? En cambio, el cómics tiene diálogos, pero lo que más tiene son los dibujos, que también transmiten, ¿cierto? Lo que va pasando. ¿Ya? ¿Qué es un diálogo? El diálogo es una conversación entre dos o más personas. ¿Ya? La próxima semana vamos a trabajar con un diálogo, vamos a ver una obra dramática, vamos a diferenciar lo que es una obra dramática, una obra teatral, las características. ¿Ya? Porque uno no sabe que, por ejemplo, cuando en verdades ocultas, no sé, se me olvidaron los nombres de los personajes. Tomás, no piense en que yo veo la teleserie, no piense eso, es mi mamá, mi mamá es la que ve la teleserie. Cuando ahí Tomás se ríe. Eso está escrito anteriormente. Porque él se tuvo que aprender una obra dramática, se tuvo que aprender el diálogo y después actuarlo. Todas esas cosas vamos a ver porque cuando los actores realizan un gesto, en el lenguaje, en el género dramático, esos gestos, esas indicaciones, tienen un nombre. Y eso lo vamos a descubrir ya la próxima semana cuando nos vayamos más en profundidad. Ahora vamos a ver como más elementos generales de lo que es el género dramático. ¿Ya? Entonces, su principal característica es que está escrita en diálogos. ¿Ya? Cuando hablamos de género dramático, también tenemos una estructura. ¿Se acuerdan que en el cuento, en el mito, en la leyenda, igual había una estructura, había un inicio, había un desarrollo, había un desenlace? Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Lo mismo pasa en el género dramático. Hay una presentación del conflicto, hay un desarrollo y hay un desenlace. ¿Ya? Siempre hay un conflicto, hay algo, hay un drama, como dijo al principio Jennifer, ¿cierto? Y lo más importante es que hay un momento en una obra teatral o en una teleserie, ¿cierto? En una película, hay un momento tenso, hay un momento que uno queda así como, oh, ¿qué pasará? Y a ese momento le vamos a poner un nombre. Se le otorga el nombre de Clímax. Que el Clímax es el momento de mayor tensión dentro de una obra dramática. ¿Ya? Ese es el Clímax, el momento de mayor tensión. ¿Ya? Este es un nuevo concepto que se integra. ¿Ya? Entonces, tenemos la estructura. Se presenta el conflicto, se presenta el problema, ¿cierto? Se presentan los personajes, de qué se va a tratar, todo. Hay un desarrollo, ¿cierto? Y dentro del desarrollo hay un momento de mayor tensión. Hay un momento llamado Clímax, que es cuando uno no sabe lo que va a pasar. ¿Ya? Y después vuelve a la calma y el desenlace del conflicto. Pero es súper importante que usted integre este concepto del Clímax, que es el momento de mayor tensión dentro de una obra dramática. También, dentro del género dramático, dentro de las obras dramáticas, de las obras teatrales, podemos encontrar subgéneros. Cuando hablamos de subgénero es como cuando uno dice, esta historia es de amor, es de misterio, ¿cierto? Uno también encuentra subgéneros en el género dramático. ¿Qué temas podemos encontrar o qué subgéneros? Tenemos la comedia. La comedia es cuando los personajes quieren lograr causar risa en el público, en este caso, en quienes están viendo estos momentos. Como por ejemplo, los improvisadores. No sé si alguno alguna vez vio los improvisadores. Los improvisadores era similar al club de la comedia, como que ahí tienen alguna similitud. Ahora evolucionó al stand-up comedy. Excelente, muy bien. Claro, ahí va evolucionando. Pero ¿qué busca causar risa en quienes lo están viendo? También tenemos el muro, como decía en el otro curso, que ahora también los días sábados. Antes lo daban en el Morandé con compañía, y ahora lo dan los días sábados con un nuevo nombre que es Mi Bar. ¿Cierto? Además, la comedia busca causar risa en quienes lo están viendo, pero de repente causan risa de cosas cotidianas. Cosas que todos pasamos. Por eso también es cuando nos causa más risa. También le hacen una burla a algún elemento de la sociedad. Algo como, por ejemplo, no sé, cuando en el Morandé con compañía, o ahora que se llama Mi Barrio, se burlaban de alguna situación que pasó, no sé, en la semana en la televisión, y ellos lo imitan y causan risa. Entonces se tratan de burlar un poquito de la situación que pasó. ¿Ya? Esa es la comedia. ¿Qué características tiene? Son personajes corrientes sometidos a los embates de la vida cotidiana. O sea, algo cotidiano que causa risa. Diálogos humorísticos, pero con visión crítica. La acción dramática tiende a mostrar al protagonista como vencedor. Su contenido porta una enseñanza moral. La otra semana vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ahora estamos, como les dije, más general, comentándoles de qué se trata cada uno, pero voy a buscar algún ejemplo de cada uno de estos. Tragedia. Este es otro. Tenemos comedia, tragedia. La tragedia. Los personajes se enfrentan a un destino contrario. O sea, algo inesperado. Ejemplo, un atropello. Algo que uno queda así como, oh, mira lo que le pasó, ¿cierto? Pero ¿cómo? Esa es una tragedia. Cuando iba todo bien, todo bien, pero hay un quiebre. Algo inesperado pasa. Ya, eso es la tragedia. ¿Qué características tiene? Muchas veces son personajes mitológicos, heroicos. Ya, o de la realeza. El conflicto más importante es la lucha del hombre contra el destino. Ya, por eso es tan inesperado, porque muchas veces el personaje tenía una misión y de repente lo quiebra. O sea, pasa otra cosa, nada que ver. Ya, y principalmente cuando hablamos de tragedia, siempre es en relación a muertes, a algo malo. Ya, no algo tan bueno, sino que algo malo. A muerte, a un final fatal. Entonces esto provoca en nosotros así como un despertar, un remesón, porque no lo esperábamos. Y también tenemos lo que es el drama. Ya, ¿qué es el drama? El drama está entre medio de los dos. O sea, no es ni chistoso, ni trágico. Está al medio. Ya, va a depender de cómo va a actuar el personaje. No hay, no es ni trágico, ni cómico. ¿Cierto? Tiene ahí como de ambos. Ya, tiene un tono melancólico. Porque enfatiza en aspectos valóricos de la sociedad humana, que son atropellados muchas veces. Enfatiza en la perspectiva social. Ya, y el drama se originó en la España renacentista. Entonces, estos tres subgéneros forman parte de lo que es el género dramático. Ya. Ahora, quisiera saber su opinión. Quisiera saber, a ver, si recuerdan alguna vez. Que nos cuenten su experiencia. Algunos de ustedes, en su juventud, hace poco. O con un hijo. Con un nieto, no sé. ¿Han ido al teatro, por ejemplo? ¿Han visto una obra teatral? ¿Se acuerda? O a través de la televisión. ¿Una obra? A ver, Constanza, cuéntanos. A ver, tengo dos situaciones. Una es que me acuerdo que en el colegio, sí, nos llevaron al teatro del gigante egoísta. Libro que no habían hecho leer. Y era para mostrarnos las diferencias que puede haber entre la representación teatral y el libro leído. Claro, porque los personajes del libro actuaban de un modo diferente. Era triste en ocasiones la historia. Pero los actores del teatro nos hicieron reír en esas partes. Esa era la idea. O sea, no es el contraste que puede haber entre un actor y un personaje escrito. Claro, porque son distintos, son distintos, Constanza, y eso vamos a ver las otras semanas, que hay algunos elementos que cambien. Y ojo, que también pasa que en las obras teatrales hay adecuaciones, ¿cierto? No es tal cual la obra dramática o tal cual como es el libro, sino que cambia por lo mismo, para hacerlo más chistoso, para hacerlo más entretenido, aparece en bailes, ¿cierto? ¿Y cuál era la otra anécdota, Constanza? Era que lo que decía usted, que en el Club de la Comedia o en Morante con Compañía, parodiaban cosas que pasaban en la tele y era chistoso por ser el accidente que tuvo un futbolista. Me acuerdo que lo parodiaron con un auto, con el mismo auto, y le hicieron todo el show, de que está bien, mi familia está bien. Claro, claro, eso ocurre con la comedia, tratan de burlarse y causar risa en las personas que lo están observando, ¿cierto? Muchas gracias, Constanza. Alex Inostroza nos habla por el chat y nos dice que de pequeño en el colegio, pero ya no se acuerda, hicieron una obra infantil. ¿No te acuerdas mucho, Alex? No, no es mucho, lo único que me acuerdo me hicieron disfrazar de un león, o era un compañero que estaba disfrazado de un león y algo así. No me acuerdo qué obra era, hasta ahora me acuerdo que la compañera habló de una obra, me acordé, pero son muchos años ya. Muchos años. Bueno, te tengo que decir que cuando volvamos a clases presenciales te vas a volver a disfrazar del león. No, broma, broma, broma. Ya, cuando uno es chico siempre lo hacen, ¿cierto? Disfrazar, trabajar un poco lo que es la personalidad también, y además que siempre uno trabaja estos tipos de género, género lírico, dramático, narrativo. A ver, Jennifer, cuéntanos tú. Yo cuando estudiaba en básica me acuerdo que hice la obra El mago de Oz. ¿Y qué tal la experiencia? Sí, fue bonita, aparte que yo era canapé, así que participé en todo. Me imagino. Sí, yo participé siempre en obras de teatro, hacíamos siempre cuentos, de repente ya después cuando éramos más grandes hacíamos cuentos como para los niños de primero y segundo, para que ellos como aprendieran a hacer obras de teatro y como que se entretuvieran. Súper, súper Jennifer, muy bien. Además que como les digo es algo clásico en el colegio, o también que nos lleven al teatro, es algo clásico que todo en algún momento quizás lo vivimos. Carolina Cárcamo también quiere comentar que tiene el micrófono encendido. Alguien más que quiera comentar ahí, Felipe, si bien levantó su mano. A ver, cuéntanos Felipe. Bueno, igual fue hace rato, fue en el colegio, en la básica. Tuvimos que actuar, hicieron a ciertos estudiantes para el grupo de danza que había en ese momento. Y tuvimos que hacer una escena de Jesús para Semana Santa. La cuestión de José María, una cuestión así muy rara. Y la cosa es que tenía que meterse tanto en el papel que mostrar expresión, así como imitar lo que hacía en ese instante la historia. Claro, claro. Súper, Felipe. Muchas gracias a todos, cierto, los que fueron comentándonos su experiencia con el teatro, porque de eso vamos a ver en esta unidad. Ya vamos a trabajar las características que muchas veces están ocultas y que uno no ve. Ya vamos a darnos cuenta cómo la magia del teatro también tiene sus propias características y sus encantos. Ya la vestimenta le da otro 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 valor, cierto, a una obra dramática, porque obra dramática no es lo mismo que obra teatral. La otra semana lo vamos a ver. Jennifer, dígame. Sí, se me olvidó decirle. Lo que pasa es que, claro, es lo que dice usted. Nosotros hacíamos obras infantiles, pero también nos tocó un momento de hacer una obra de Jesús de Nazaret, que fue como fuerte, porque era como en parte cuando Jesús murió y cuando lo crucificaron, entonces ya era como de infantil hacer algo como más ya más fuerte, o sea, como más dolor. Sí, claro, claro. Y además que cuando uno actúa tiene que creerse el personaje. No es llegar y actuar si uno no es tan fácil. Y ahí es como también quizá algún compañero de ustedes, cierto, fue actor, quizá estudió algo así, cierto. No, y de él teníamos que llorar y todo, así como que llorábamos. Ya después llorábamos como natural porque nos daba más pena de lo que habíamos dejado y llorábamos normal. Claro, claro. Mire, Mariana Rubilar escribe en el chat que ella nunca ha ido al teatro, pero me encantaría ir o participar de una obra. Mira, Mariana, los teatros, bueno, en estos momentos, por la pandemia, están cerrados, pero si tú vas, por ejemplo, al centro, pasas por afuera de un teatro, el teatro Cariola parece que se llama, también tenemos el teatro que está en Quinta Normal, hay obras, ya si tú buscas en internet, hay obras. Entonces, no se quede con las ganas, ya nosotros vamos a ver en clases también extractos de obras teatrales, ya vamos a ver, vamos a identificar algunas características, las vamos a comprender, ya, pero si en algún momento de su vida ustedes pueden andar por esos lugares, aprovechen, aprovechen, entre en la entrada, igual como ir al cine, ya, no vale más de 4.000 pesos la entrada al teatro, o lleven a sus hijos, ya, ahora no sé cómo estará por el tema de la pandemia, pero más adelante, cuando ya todo pase, no dude en ir, ya, estudiantes. Así que, hoy día, como les dije, comenzamos la unidad del género dramático, y vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el drama, obras teatrales, obras dramáticas, ya. ¿Qué vimos hoy día? Primero, el concepto de obra dramática, ya. Además, vimos los subgéneros. ¿Cuáles eran los tres subgéneros? A ver, ¿quién se acuerda? La comedia, la tragedia y el drama. Excelente, comedia, tragedia y drama, son los tres subgéneros de la obra dramática. Recordemos que, además, tiene una estructura similar al cuento, presentación del conflicto, desarrollo, desenlace, pero el momento de mayor tensión, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el momento de mayor tensión? Clímax, clímax, ¿cierto? Muy bien. El clímax era el momento de mayor tensión dentro de la obra teatral o la obra dramática, ya. Así que yo los invito a que, no sabemos cómo va a ser la próxima semana, algunos van a ir presencial, algunos van a estar online, pero durante todo agosto vamos a trabajar esto, género dramático.